Mira cómo se pone de nervioso Jimin cuando le dicen que es lindo Hasta se cae al piso El escenario se pone un poco peligroso La, di, vol, la, la La, di, vol, la, la Todos parecen estar acostumbrados a las caídas de nuestro machi. Para Jimin el piso parece estar siempre muy resbaladizo. Hikuk viven en su mundo y nosotros solo somos parte de él. Incluso los vigila desde fuera como un hermano mayor. Son tan unidos que hacen ejercicio juntos y se ayudan entre los dos. Aunque esto es con un poco de trama. ¿Cómo olvidar esta icónica presentación de BTS? Y ni hablar de lo fuerte que es Kuki. Es impresionante. ¿Recuerdas esta divertida broma? Jimin era un prisionero y Jungkook el policía. Podríamos hacer un video completo de los chicos tratando a Jimin como un bebé. ¡Mu! ¡UN! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡ibi hu! ¡Gracias de algo! ¿Cómo se hace a hacer un gol? ¡Gracias de esto! ¡No! 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 ¿Por qué se mató el nuestro cuerpo? ¡C piece de favor de inspiraciones! Para Jimin una caída, no es suficiente. Jimin es el mejor amigo del mundo. Mira cómo se tardó tres horas en llegar al set de Hobbies solo para darle un obsequio. Es hermoso. J-Hope no puede ocultar su emoción y gratitud con el hermoso gesto de Jimin. Estos chicos son inseparables. Es por eso que algunas veces Cookie se pone un poco celoso que Jimin no comparta todo con él. Como esta vez que se resintió porque no había escuchado una canción de nuestro Machi. ¿Tienes un día cansado? No te preocupes. Jimin está al servicio para hacerte un masaje en la espalda. Nuestro Machi está pendiente de todo. ¿Tienes una basurita? Jimin se encarga de ella. Siempre que hay risas incluidas. Sabemos que Jimin terminará en el piso. Sabemos que Kuki puede ser un poco exigente consigo mismo. Algunas veces llora de frustración, pero unas palabras de Jimin le pueden levantar el ánimo. Jimin es tan juguetón, no deja al pobre Kuki concentrarse. No solo hay pelea con las comidas, sino también con las bebidas. Son hermosos. Mira este adorable video. Nuestro Machi estaba tan concentrado en su actuación que no notó la cámara. Rápidamente se puso muy nervioso y adorable. Que las caídas no te impidan seguir jugando en línea como a Jimin. Entre bromas. Jimin se preocupa cuando Kuki sufre un accidente en el escenario. Este dúo es hermoso. Míralos como se unen al final de un concierto. No solo el problema es el piso. Al parecer son los pies de nuestro Machi que lo hacen caerse. Es muy divertido. Muchos se preguntan qué sucede aquí. ¿Fue un casi beso o solo los ojos de ARMY? Sabemos que la diversión no falta en el escenario. Es divertido. Kuki es hermoso. Mira como ama a ARMY. Incluso los lleva en sus audífonos. Menos mal Chanin tiene a J-Hope para ayudarlo. El piso, uno, Jimin, cero. Jimin, aparte de ser el maestro para caerse es el maestro para ocultar que se ha caído. Lo hace pasar como una parte de la coreografía. No solo es bueno haciendo trucos, sino también en los deportes. Mira como fácilmente hacer una canasta como si de un jugador profesional se tratara. ¿Trucos con pelotas? Jimin es un experto. ¿Qué hago? O si, ¿qué? ¿Qué haré? ¿dónde esta tiendo? ¿Dónde está haciendo la posada? ¿Dónde está teniendo? No, acá. 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 No. No, acá. La posición de la Bguina,ingerie, viviendo. ¡Dónde está la posada. ¡Dónde está la posada! ¿Dónde está bueno? ¿Dónde está bien, que está bien? Paboya!! Ya, ya. Esta parece una caída muy peligrosa. Hay hasta fuego involucrado. Jimin y Jin es una historia completa. Son adorables. Todos aman a Jimin. Quieren dormir con él en la misma habitación. No lo niegues. También has intentado este truco con el mantel de tu mesa y no te sale como a Jimin. ¡Susoye! 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 Las caídas de nuestro machi vienen desde su época de debut. Seguramente recuerdas este episodio. Y seguro recuerdas esta caída épica de Jimin. Parece que Jimin es el bebé del grupo. Lo sabemos. Cuando hay comida involucrada las amistades no existen entre estos dos. Nuestro machi parece muy profesional al jugar pelota. Pero creo que solo es una apariencia. Nuestro machi hac No, 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 no. No solo hay caídas, sino deslizamientos. al parecer tae está acostumbrado a las caídas de jimmy actúa como si nada hubiera sucedido ariam siempre está para ayudar a nuestro machi la relación entre jimmy y tae es hermosa su amistad es sin duda de las mejores dentro de la banda si quieres un vídeo solo de ellos dos déjame saberlo comentando un emoji de corazón morado hablando de la hermosa amistad de tae ming cómo olvidar cuando nuestro machi visitó a tae de sorpresa sin duda es el mejor amigo del mundo hablando de mejores amigos no puede dejar que tae se congele es hermoso jimmy es un chico que no tiene miedo de expresar sus emociones y decir te amo sabemos que si juntamos a la man y la nabra diversión ilimitada las bromas de jimmy son las mejores y las más crueles a veces esta vez decidió dejar a jim en medio del océano me encanta ver al serio de harem y el juguetón de jimmy interactuar es demasiado divertido con bchije yicu jimmy yi yicu jimmy haza ni alejame yam 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 sea el mayor del grupo, Jimin la cuida como si fuese su hermano menor. ¿Quién lo ama a Jimin y a Jimin juntos? Hablando de animar a los otros miembros. Cuando Tae se puso triste por su abuelita Jimin corrió a consolarlo. Es el mejor. Sabemos que las sesiones de foto pueden ser agotadoras, pero Jimin siempre es quien pone las risas. Se preocupa por todos antes que por sí mismo. Es adorable. Es impresionante su talento. Seguramente has intentado este truco y no te sale. Por supuesto que nuestro machi lo intentó y le salió perfectamente. ¿Sabes qué es Fleaboard? Es una actividad acuática muy difícil de lograr. Naturalmente a Jimin no le costó nada. Hablando de trucos en el agua. No me niegues que no has intentado lanzar una piedra al agua y rebote. eso me lo sé Nosotros sabemos que el maschista se ponen una vez en la vista real Como hacer las cosas ni las, ¿verdad? No te pido en la la bausa del barrio Oh espantá, ¿verdad? Tenis una hora de ponerte una hora de ponerte Otra razón para amar a Jimin es que puede reírse de sí mismo sin problemas La risa de Jimin me da años de vida ¿Y a ti? Jimin es muy detallista, una vez le obsequió a Jin un abrigo muy peludito y le quedó perfecto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jimin es el fan número uno de Kuki y no lo podemos culpar Me encanta verlos hacer sus bromas en el escenario Se ve que se divierten muchísimo Les encanta levantarse los unos a los otros Son hermosos Y muy fuertes Ni hablar de estos épicos movimientos de baile Kuki es muy fuerte Kuki siempre busca maneras de expresarle su amor a ARMY Esta vez lo quiso hacer formando la palabra ARMY con unas botellas con agua Pero Jimin lo quiso molestar modificando su obra de arte Muy divertido Este es un clásico Al pobre Kuki lo pusieron a trabajar en lavar una avioneta y Jimin decidió hacerle una broma y mojarlo todo Otro par que siempre se están molestando son Jimin y Jungkook Sus bromas son muy divertidas ¿Te pasa que tienes hermanos mayores y te molestan? Kuki no es la excepción Aunque Jimin también se gana unos regaños Como cuando Kuki regaño a Jimin por haber perdido su bufán También son los mejores haciendo bromas Como cuando Kuki despertó a Jimin para mojarlo desde el patio Podríamos hacer un video completo de ARMY lidiando con los chicos No solo cae por accidente sino por reírse a carcajadas Podemos decir que pasar desapercibido no es la mejor virtud de nuestro Jimin Jimin está acostumbrado a las caídas Y sabe como actuar como si fueran parte de la coreografía ¿Recuerdas cuando Jimin comió picante y su cara se puso toda roja? El pobre trató de evitarlo pero no pudo Sabemos que Jimin es el fan número uno de nuestro Kuki Y yo soy la fan número uno de su amistad Tai y Jimin son la amistad que todos deseamos tener Me encanta verlos juntos Burlarse de sus compañeros de banda es su especialidad ¿Recuerdas cuando los chicos hicieron este sketch? Jimin vestido de mascota y siendo un consentido es lo mejor que verás hoy Sabemos que un abrazo de Jimin puede curar todo ¿Recuerdas esta presentación icónica en solitario de Jimin? ¿Qué tal un dúo con Kuki? Sería épico A estos picos les gusta sufrir por nada Míralos haciendo turnos para oler un bote de vinagre apestoso Necesitamos un video solo de Jimin riendo y terminando en el suelo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta es de las caídas más peligrosas pero más divertidas ¿Cómo consigue Kuki estar serio en el escenario con las bromas de Jimin? mira qué hermosos Jungkook jamás quiere ver a Jimin llorar no sólo es un talentoso bailarín y cantante sino que también sabe tocar el piano con dos manos incluso sin intentarlo Jimin logra hacer todo sin problemas no podemos dejar de hablar de su icónico movimiento con el micrófono lo hace siempre y siempre le sale bien alguna vez has intentado hacer un arreglo floral Jimin hizo uno hermoso incluso se ganó los halagos de todos oh oh ah ese chimin ah se ha dado 506 lowly 506 lowly sweet guy ah 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 Por querer impresionar a ARMY Jimin cae al suelo Muy divertido Las sillas son muy peligrosas Es mejor alejarlas de Jimin ¡Suscríbete al canal!